Y el que cogiera el palo de arriba, era el primero que atacaba. Esto aparece también en Venezuela y en el cuadro. Si no sabe, Coco Vale, no le vaya a tirar, no le vaya a tirar, no le vaya a tirar, no le vaya a tirar. Con Texas nos da, Luis Padilla y en tu pedido de viaje, en ese lugar del Honor que siguen viejitos los golos de Bajaja. Es el suyo Demokratia que se marcha, ni el culo de Bajaja y en ese lugar del Honor que siguen viejitos los golos de Bajaja. Con capitalismo la vida que siguen viejitos los golos de Bajaja, no le vaya a tirar, no le vaya a tirar, no le vaya a tirar, no le vaya a tirar. ¡Gracias! 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 Déjame entonces reconectar algo que yo dije al principio que tenemos lo que tenemos de memoria social memoria comunitaria en la comunidad bombera de Pocopalet por el trabajo que hizo la familia Zepeda en mantener una parte de esa tradición viva en el trabajo que ellos hicieron. Y ahora tenemos una generación nueva que está tratando de levantar eso de nuevo y mover la comunidad para que la comunidad nuestra tenemos interés en conocer esa parte de la tradición bombera una vez más. Y el tema del congreso de este año es historias desconocidas. Y este proyecto es perfecto para el tema de este año porque es algo de que no hay mucha información.